Bueno, yo te hablo con respecto a la vacunación que hizo Antirrabica en la Fundación. Área programática, la sesión de zoonosis nos donó 100 dosis de vacuna que esperamos que pronto podamos obtener más. Y mientras castramos, vacunamos y a la vez, si no, en el lugar que estemos castrando, se invita a los vecinos para vacunarlos. Eso siempre pedimos a los vecinos que sean muy responsables con la vacunación antirrabica. Si bien en Esquel no hay caso, no hubo casos de rabia, pero sabemos que esta sí hay. Y entonces estamos tan cerca que pudiéndolo evitar una vacuna gratuita, no cuesta nada, es solo llevarse dos minutos al perro y vacunarlo. Perro, gato, lo que sea, que bueno, son los que pueden transmitirle al humano y entre ellos también una mordedura y fuiste. Así que, pero la gente la verdad que nos sorprendió. Nosotros aplicamos las 100 dosis en dos semanas. Así que estamos muy conformes y sabemos que si ahora nos entregan más, las volvemos a colocar porque la gente está tomando conciencia lo que es una vacunación y tener un animalito. Así que, pero bien, bien. Y seguimos castrando. Ahora estamos en el barrio Estación y tratamos de movernos ya que el quirófano móvil está muy fijo. Desde hace cuatro meses está clavado en un lugar. La fundación, si bien cobramos monedas, se podría decir, para cubrir los gastos de los honorarios del veterinario y la fundación pone todo lo que es insumos, la gente va muchísimo. Estamos castrando entre 16, 18 por día cada vez que normalmente castramos martes y jueves. No lo podemos hacer más días. Sí estamos tratando de organizar ahora algunas tardes porque la gente nos pide que sea también por la tarde para poder concurrir. Pero como somos todos voluntarios los que trabajamos alrededor y tenemos también nuestro trabajo, nuestra vida de otras cuestiones.